¡Gracias por ver el video! Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta el video. Hoy tenemos una aproximación, digamos, semifilosófica a un tema que interesa mucho al ser humano, que es la violencia. Este tema abarca la filosofía, abarca la psicología, la sociología, abarca la antropología. Y varias ciencias están interconectadas en el estudio y en la, digamos, investigación de por qué el ser humano es violento. ¿De dónde nace la violencia? ¿De dónde viene? Y ese tema es el que vamos a tratar. Yo, en mi opinión personal, es como que el ser humano tiene dentro de sí el ángel y el demonio. El ángel porque es evidente que tenemos una parte superior que se manifiesta a través de la inteligencia, de la sensibilidad. Y donde el ser humano muestra que, bueno, la parte para mí es humana. Y también tenemos una parte instintiva, bestial. Me lleva al egoísmo, a la codicia, a la violencia justamente. Atacar al semejante, agredirlo de alguna forma, tratar de dominarlo. Y ¿de dónde proviene eso? Es ahí el misterio. ¿De dónde proviene la parte angelical también? Es ahí el misterio. El ser humano tiene esas dos cosas. En uno se manifiesta más una parte, en otro la otra. Por eso tenemos personas que por ahí son como santos, que consagran su vida al servicio y los demás. Que emocionan a ese tipo de gente. Si a usted le interesa este tipo de personas, bueno, les recomiendo que vean el video de gente fuera de serie. El capítulo es dedicado a Artemi de Sati. Realmente es emoción a lo que este hombre hizo. Y en la parte mala, la parte negativa, bestial, están, bueno, los asesinos. Los individuos que han cometido actos horribles contra sus semejantes. Asesinos en masa. Asesinos en serie. Individuos que muestran una parte muy brutal del ser humano. Y que en toda persona psicológicamente sana produce un gran rechazo. Y, ¿dónde viene todo eso? ¿A qué se debe? Bueno, hay dos corrientes. Uno dice que la parte bestial del ser humano es algo que tenemos los ADN y que compartimos con el reino animal. Porque sí, indudablemente tenemos una parte animal. Y que parecería que nos dominaría o por lo menos tiene un alto porcentaje de predominio en nosotros. Pero no explica de dónde viene la parte que nos hace humanos y nos hace mejor personas. Eso es más misterioso todavía. Y con respecto, vuelvo a la parte instintiva. Y otro dice que es un estudio ese, un aprendizaje cultural. Ya nacemos en sociedades medias violentas y aprendemos de los demás a ser violentos. Y, lamentablemente, hasta ahora no hemos llegado a una conclusión definitiva. Pero trataremos de profundizar y de analizar todo este tema apasionante sobre la violencia. Para evitarla, por supuesto. Porque no nos favorece ser violentos, sinceramente. Es la parte humana, la parte superior, la que tenemos que cultivar al máximo. Y trataremos de profundizar todo lo que se pueda en este tema. Que, como todos los temas que tocan a la vida humana, es apasionante. Porque ya de por sí el ser humano es un misterio. Y es un misterio digno de ser estudiado. Así que, este es el tema de hoy. Como siempre, me gustaría que me dejen sus comentarios. Sobre su opinión sobre el tema. ¿Qué le pareció? ¿Qué piensan ustedes? Porque creo que me gustaría un pequeño debate que hiciéramos para poder, este, mancomunadamente seguir comprendiendo más estos temas, estos misterios del ser humano. Así que, los dejo. Miren todo el video. Hasta el final. Porque no tiene desperdicio. Y es, este... Que me despido de ustedes. Hasta la próxima. Deseándole lo mejor. Hasta la vista. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Discusión Incomprensión Agresión física Guerra Soborno La violencia, ¿está en nuestro ADN o es algo aprendido culturalmente? Pregunta difícil de responder con certeza, puesto que todo está muy entrelazado. Hay actos violentos que nos nacen del interior, pero otros es bien claro que es algo enseñado dentro de la sociedad. ¿Serán ambas cosas? Emprendamos un viaje semifilosófico para descubrir tanto como podamos qué es la violencia y de dónde nace. Comencemos con la definición. La violencia es un tipo de interacción entre individuos o grupos presente en el reino animal por medio del cual un animal o grupo de animales intencionalmente causa daño o impone una situación a otro u otros animales. En las sociedades humanas civilizadas, la violencia se caracteriza por una presencia del Estado, como institución monopolizadora de la violencia, y se manifiesta como modalidad de una serie de conflictos sociales muy variados, de signo diverso, como la guerra, el genocidio, el crimen, el terrorismo de Estado, el terrorismo, la legítima defensa, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, resistencia a la opresión, la esclavitud, las cárceles, los duelos y riñas, algunos deportes y artes marciales, la crueldad en los animales, etc. Desde la perspectiva de la salud humana, la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones, y es valorada negativamente por la ética, la moral y el derecho, aun en caso en que pueda considerarse legítima. La violencia puede ser de carácter ofensivo o defensivo. También se utilizan los conceptos de violencia proactiva y violencia reactiva, habilitando en este último caso figuras de justificación ética de la violencia, como la legítima defensa y el derecho de resistencia contra la opresión. El término en español es un cultismo. Se corresponde con el sustantivo latino violencia, que deriva del adjetivo violens, entis, que significaba impetuoso, furioso. En última instancia, el origen latino de la palabra es el sustantivo vis, fuerza, poder, potencia. La violencia fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de la fuerza física y del poder. Los romanos llamaban vis a esa fuerza, al vigor que permite que la voluntad de uno se imponga sobre la de otro. Vis tempestati se llama en latina la fuerza de una tempestad. En el código de Justiniano se habla de una fuerza mayor que no se puede resistir, vis magna qui resisti non potes, el concepto jurídico de fuerza mayor. Vis dio lugar al adjetivo violentus, que aplicado a las cosas se puede traducir como violento, impetuoso, furioso, incontenible. Y cuando se refiere a personas como fuerte, violento, irascible, de violentus se derivaron violare en el sentido de agredir con violencia, maltratar, arruinar, dañar y violentia, que significó impetuosidad, ardor del sol, rigor del invierno, así como ferocidad, rudeza y sania. Cabe agregar que vis, el vocal latino que dio lugar a esta familia de palabras, proviene de la raíz prehistórica e indoopea way, fuerza vital. La violencia es el uso inmoderado de la fuerza, física o psicológica, por parte del violento o agresor, para lograr objetivos que van contra la voluntad del violentado o víctima. Pero la violencia puede proyectarse no solo contra personas, sino contra animales que sería crueldacia en los animales, plantas, objetos artísticos o religiosos, llamado iconoclastia. O no, y entornos naturales o medioambientales como contaminación ambiental, puede incitarse con diversos estímulos y puede manifestarse también de múltiples maneras, asociadas igualmente a los variados procedimientos de la humillación, la amenaza, el rechazo, el acoso o las agresiones verbales, emocionales, morales o físicas. La consecuencia puede ser, o es casi en todos los casos, la lesión o destrucción en parte o en todo de un ser o grupo humano, por un lado, de un animal o una especie natural por otro, o de objetos, bienes y propiedades raramente propios y más frecuentemente ajenos o comunes. Aparte de la violencia física, que menciona también la violencia emocional, independiente o que la suele acompañar según la índole de la agresión, es el daño en forma de desconfianza o miedo sobre el que se construyen algunas relaciones interpersonales de insana y se halla en el origen de problemas o en las relaciones grupales bajo forma como la polarización, el resentimiento, el odio, etc. Algo que a su vez ocultan, disimulan y potencian las redes sociales, en la tecnología social moderna. Otro aspecto de la violencia para tener en cuenta es que no necesariamente se trata de algo consumado y confirmado. La violencia puede manifestarse también como una amenaza latente, sostenida y constante en el tiempo, que causa sin embargo daños psicológicos severos en quienes la padecen, así como repercusiones negativas sobre la sociedad, pues, en efecto, la violencia posee también un componente social. En otro orden de cosas, cuando la violencia es la expresión contingente de algún conflicto social, puede darse de manera espontánea sin una planificación previa minuciosa. La violencia puede, además, ser encubierta o abierta, estructural o individual. Es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o maltrato emocional, la represión política o la intolerancia religiosa, a través de amenazas, ofensas o acciones. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes, y distintas sociedades aplican también diversos estándares de tolerancia y castigo, en cuanto a las formas de violencia que son o no aceptadas. El individuo violento se impone por la fuerza. Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psicológico y el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de diferentes condiciones. Se denomina estilización de la violencia a la estetización, que de la violencia se hacen distintas expresiones del arte, cultura y los medios de comunicación. La violencia generada por los seres humanos ha sido estudiada desde muy antiguo. Hay dos teorías modernas de sesgo evolucionista, la hipótesis del cazador mayoritaria y la del mono asesino de Raymond Dart y Robert Ardry. Desde este punto de vista de la antropología cultural, al menos para el antropólogo René Girard, la violencia es consecuencia de un proceso de mimesis social que termina disfrazándose como un mito religioso pagano. La produce un deseo que no se dirige al bien, sino hacia aquello que desea el otro, y solo puede tener él, porque no es divisible. Posee, pues, tres elementos, el uno, el otro y lo que desea el otro. La evolución de ese deseo, en el deseo de todos contra todos, acaba por destruir ese tercer elemento a fin de salvar la sociedad, y lo que sí podemos compartir. Eso produce una rivalidad, competencia o envidia, y una violencia danina de que la sociedad solo se libera mediante el uso del llamado archivo expiatorio, o víctima injusta e inocente, que luego es divinizada o mitificada para disimular el violento fundamento social y político de la comunidad. El sacrificio expiatorio es el fundamento violento de todas las religiones paganas, con una finalidad sociopolítica. Pero, en el caso del cristianismo, sin embargo, se invierte este fundamento mediante el amor y el autosacrificio. Ya no se adopta la perspectiva de la sociedad, sino de la víctima al sacrificio, es una religión sin violencia. Pero Girard generaliza el mecanismo victimario, no solo el fundamento de la religión, sino de él surge el proceso de hominización, la cultura y las instituciones. Todos los mitos contendrían un linchamiento fundador escondido. Tipología Según Johann Galtung, existen diferentes tipos de violencia, directa, estructural y cultural. Puede ser ejercita contra todos, pero también autoinfligida, autolesiones, suicidio. Además, se considera como tal cualquier forma de ella que lesione, o sea susceptible de dañar la dignidad, honor, integridad o libertad de las personas. Puede presentarse prácticamente en cualquier ámbito, en la pareja, familia, escuela, trabajo, comunidad o instituciones, y puede llegar en último extremo a la muerte. La violencia puede ser, primero, física, cuando se ejerce contra el cuerpo de otros seres humanos. Segunda, emocional o psicológica, cuando se ofenden sus sentimientos. Tercera, intelectual, cuando se miente o engaña deliberadamente a un individuo, o a una colectividad, posverdad. Por lo que esta última se solapa y es especialmente difícil de detectar. Además de que suele conducir a las otras. Sus formas históricas más frecuentes son la ideología, política o religiosa, excluyente, la censura, el adoctrinamiento, el racismo, la publicidad maleducada, la obsolescencia programada, la manipulación informativa interesada, por ejemplo, cuando grupos de presión orquestan campañas de posverdad y demonización contra medidas beneficiosas para la mayoría de los otros, como el Obamacare. La violencia intelectual es, tal vez, por ello, la más peligrosa a largo plazo, pudiendo cargar incluso genocidios. Los muchos tipos de violencia distinguibles varían, y sus definiciones, según las épocas, los lugares, los medios, las culturas, los ordenamientos legales, las distintas evoluciones sociales y tecnológicas, etc. Pero también puede estudiarse algo del tipo de personas que seleccionan para la agresión, victimología, violencia social. La violencia social adopta muchas formas, pero una de las más conocidas y estudiadas es la estigmatización. Erwin Goffman define el estigma social como el proceso en el cual la reacción de los demás estropea la identidad normal y reconoce tres formas de estigma. El cuerdismo o mentalismo, por imposición de un diagnóstico médico o de trastorno mental, o la experiencia del trastorno, un tipo de deformidad o diferenciación no deseada, asociación a una determinada raza, creencia o religión, o ausencia de ésta. Según Goffman, los estigmas sociales pueden provocar lo que se llaman institucionalización en cárceles u hospitales psiquiátricos. Las enfermedades mentales, las discapacidades físicas, la obesidad, el ser hijo ilegítimo, la orientación sexual, la identidad de género, el color y tono de piel, la nacionalidad, el proclamarse de una cierta etnicidad o el vivir en un entorno con altos índices de criminalidad, son objeto de estigmas sociales en gran variedad de contextos sociopolíticos y en muchas partes del mundo. La percepción o atribución de lo correcto e incorrecto y criminalizable por el propio individuo o por la sociedad, acarrea un intenso estigma social, y en especial vivir en entornos de altos índices de criminalidad, se percibe también por la sociedad como fuera de norma o anomia. Las personas estigmatizadas son enviadas al ostracismo, devaluadas, rechazadas y vilipendiadas, experimentan discriminación, insultos, ataques e incluso asesinatos, y aquellos que se perciben a sí mismos, como miembros de un grupo estigmatizado, lo sean o no, experimentan estrés psicológico. Existe el principio jurídico de la presunción de inocencia, porque precisamente siempre existe en la sociedad uno o varios grupos contra lo que se proyecta una presunción de culpabilidad. Por parte de las mayorías más representadas, los afroamericanos, en Estados Unidos, por ejemplo, suelen ser víctimas de un trato más vejatorio y agresivo por parte de las fuerzas del orden que le han brindado a los blancos anglosajones protestantes, a veces estereotipados hasta el punto de haber generado el homicidio o asesinato de la persona estigmatizada. Inversamente, la agresión contra un miembro de una minoría puede desatar una violencia hasta entonces contenida por parte de la minoría en forma de disturbios contra la mayoría u otras minorías. Al mismo tiempo, movimientos ciudadanos y políticos para protestar legítimamente, como el Black Lives Matter, las vidas negras importan. Violencia interpersonal Es la conducta de dominio o asertividad que emplea la fuerza física, golpes, violación, tortura, social, agresión relacional, psicológico, psicosocial, injuria, doble vínculo, hostigamiento, acoso, estrés, privación de derechos humanos y jurídicos, o libertad, abuso de posición dominante. Estos comportamientos pueden ser conscientes o no. Esta categoría incluye la violencia de pareja, violencia en el noviazgo, violencia contra la mujer, violencia contra el varón, violencia doméstica contra el varón, violencia psicológica en la pareja, la violencia doméstica, de género, de padres a hijos, y viceversa. Así como de diferentes formas de adoctrinamiento, las violencias externas son las cometidas en el contexto laboral por parte de elementos externos a su organización, clientes, usuarios, alumnos. En efecto, parece ser que los trabajos en que se trata con gente en forma directa suelen ser especialmente duros psicológicamente y más expuestos a este tipo de violencia, sanidad, periodismo, enseñanza, policía. Violencia de Estado. La aparición del Estado en una sociedad humana está relacionada con el objetivo de crear una institución que asuma el monopolio de la violencia para poner fin a la práctica tribal de la venganza. Desde antiguo se constata la preferencia del mal menor sobre el bien y la utopía para gobernar, doctrina conocida como razón de Estado y sostenida desde el príncipe de Maquiavelo. Los Estados practican discretamente o reivindican la célebre definición de Max Weber, un monopolio de la violencia legítima, para ejecutar las decisiones judiciales, asegurar el orden público o en caso de guerra o riesgo de guerra, se intenta entonces legitimarla con las doctrinas de la guerra justa. Esta última puede degenerar en terrorismo de Estado u otras formas de violencia más extremas como el genocidio. El periodista Dan Rudder dijo al respecto Si matas a un hombre, te envían a la silla eléctrica. Si matas a 10, te llaman asesino en serie y ruedan una película. Y si matas a 100.000, te invitan a Ginebra a negociar. Y Stalin dijo La muerte de un hombre es una tragedia. La de 100.000, una estadística. Violencia correctora y educativa También se ha usado la violencia como método educativo para los niños. Esto es correctivo, en forma de castigo corporal, en mayor o menor grado, desde la más remota antigüedad en el ámbito escolar, familiar, judicial e incluso militar. Michel Foucault ha sido el filósofo moderno que más ha estudiado este tipo de represión. Por ejemplo, en Vigilar y castigar, Surveillé repunir, de 1975. Fustigar y azotar a los alumnos y a los marinos, díscolos, ajeno a la disciplina y a la autoridad, ha sido una costumbre habitual entre los británicos hasta bien avanzado el siglo XIX. En Francia se abolió en 1845. Aunque también había asociaciones opuestas a estos procedimientos en Gran Bretaña, como la Liga Humanitaria, creada en 1891 y disuelta en 1919, a causa de la oposición general al pacifismo de entonces. Existen otro tipo de castigos más saludables y que cumplen con el fin de corregir mucho mejor siempre que cumplan tres puntos. La norma debe ser previa y conocida y el castigo debe ser proporcionado e inmediato, no diferido. Por otra parte, existen técnicas de corrección como el compromiso, la sobrecorrección, rehacer lo mal hecho, la saciación, la negociación o los sistemas de recompensas y puntos. Un estudio de UNICEF recogía en 2014 que el 80% de los niños del mundo de entre 2 y 14 años ha recibido algún tipo de castigo físico. Miles de trabajos en el área de la psicología han llegado al muy amplio consenso de que el castigo físico pone a los niños en riesgo de sufrir daños físicos y emocionales, así como problemas de salud mental, de conducta y cognitivos. De hecho, se ha demostrado que el castigo es contraproducente e incrementa las conductas no deseadas, no tanto a corto plazo como a largo plazo. La violencia genera violencia. En 1989, la ONU prohibió los castigos corporales a los niños por medio de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 192 países, pero no por Estados Unidos y Somalía. Por otra parte, la ceguera de los docentes ante las conductas de acosos y bullying entre alumnos es también un tipo de violencia por omisión. Resulta curioso que en la modernidad muchas veces la violencia escolar se haya invertido y se ejerza contra los propios docentes. En el seno de la educación familiar se comprueba también que la ofandad, ausencia de padres o la violencia contra los hijos genera la larga efecto insatisfactorio. Grandes genocidas de la historia han tenido casi siempre padres abusadores, alcohólicos y siempre violentos. Mao Zedong, Stalin, Hitler y más a pequeña escala numerosos asesinos en serie o delincuentes de menor fuste. La castración estuvo de moda en algunos países de ideología totalitaria no sólo por eugenesia, sino por movedizos criterios morales y correctivos en forma de castración química de homosexuales que padecieron incluso lumbreras como Alan Turing. Durante un tiempo estuvo de moda evitar la epilepsia y algunas otras enfermedades mentales con lobotomía que dejaban reducido al enfermo a un estado vegetal más cómodo para sus familiares y cuidadores. La sharia autoriza el uso de castigos corporales a través de hádices o declaraciones de Mahoma. El profeta en el Islam que Allah se apiade de un hombre que cuelga el látigo en casa y lo usa para educar a su mujer, dice Abdullah bin Dinar, citado por Al-Samahare, quien a su vez evoca el famoso hadís Cuega el látigo donde tu mujer pueda verlo, que transmite Al-Buhare. En el Islam es habitual el uso de procedimientos violentos de castigo como el fustigamiento, la violación punitiva o cortar la mano a los ladrones. O se recurre el procedimiento de ejecución como la lapidación o arrojar desde un balcón o encerrar en vida en el caso de la lesbiana. Inversamente, a veces esta violencia correctora es autoinfligida y verdaderamente educativa cuando se trata de una forma de expiación religiosa o penitencia. Violencia criminal El crimen espontáneo o el organizado, bandolerismo, piratería, mafias, puede tener unas causas sociales y económicas, anomia, pobreza, exclusión social, o psicológica, paranoia, esquizofrenia, etc. Se manifiesta en formas penalizadas por la ley como la violación y el asesinato, entre muchas otras. Esta forma de violencia constituye, según algunos autores, el anverso de una violencia estática y o simbólica. Sus causas identificadas son el urbanismo, los conflictos, violencia institucional, estructural, sistémica, patronal, interpersonal, la pobreza y las desigualdades. Existen determinadas causas o factores de riesgo vinculados estrechamente con la delincuencia o la conducta criminal, pese a ser difícil determinar o identificarlos con exactitud en el propio delincuente. Desde este punto de vista, prima relevancia señalar existencia de dos modelos destinados y enfocados a la prevención de estas conductas criminales, identificando factores de riesgos y factores de protección. A. Modelo de riesgo acumulado. Se apoya en considerar que el comportamiento criminal es producto de la oncurrencia de múltiples factores mencionados entre sí, causas económicas, pobreza, educación, exclusión social, etc. B. Modelo cascada dinámica. Prima atención al desarrollo de competencias y resiliencias por parte del delincuente. Violencia política. Agrupa todos los actos violentos por parte del Estado o de sus súbditos contra él que sus autores legitiman en nombre de un objetivo político. Revolución, resistencia a la opresión, derecho a la insurrección, tiranicidio, causa justa, terrorismo, en su forma intelectual consiste en distintos tipos de mentira, propaganda y manipulación, ciertas formas de respuesta violenta pero proporcionada y de resistencia o servicio al restablecimiento del Estado de Derecho. Cuando otras soluciones no son ya posibles, son corrientemente admitidas por la moral, por el derecho y por la doctrina de los derechos del hombre, en caso de legítima defensa, por ejemplo, o de estado de necesidad, o en caso de resistencia a la opresión de un tirano. Violencia económica. En derecho civil, la violencia económica es un caso reciente de falta de consentimiento que justifica anular los contratos cuya conclusión se fundó sobre esta falta. Es admitida con ciertos límites por los tribunales y es en la actualidad considerada por ciertos juristas como una nueva forma de violencia tradicional. En Francia, la primera Cámara Civil del Tribunal de Casación en una sentencia del 3 de abril del 2002 y sobre el fundamento del artículo 1112 del Código Civil Francés ha juzgado así que la explotación abusiva de una situación de dependencia económica hecha para aprovechar el temor del mal que amenaza directamente los intereses legítimos de la persona puede viciar el consentimiento de la violencia. Violencia psicológica y patológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica y puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación. Ciertos desórdenes mentales se acompañan de raptos de violencia. En el ámbito sexual, por ejemplo, el sadismo. En el psicoanálisis también puede manifestarse como un tipo de represión aprendida patógena, esto es, que origina enfermedades nerviosas o mentales. Sigmund Freud afirma, de hecho, que una pulsión de muerte o tánatos se opone destructivamente a un segundo principio vital que llama líbido o ero. Pero Eric Fromm, por otra parte, hablando sobre la pulsión de muerte en el miedo a la libertad de 1941, afirma que ese principio tiene un origen exterior o social. por otra parte, en Anatomía de la Destructividad Humana de 1973, llega un compromiso en la controversia entre las instintivas como Loren, que declara la destructividad del hombre herencia de sus antepasados animales, y los conductistas como Skinner, para quien no hay rasgos humanos innatos y todo se debe al condicionamiento social. Concede que existe un tipo de agresión humana que comparte con el animal, pero de índole defensiva, destinado a garantizar su supervivencia, mientras que la agresión maligna o destructiva, cuando el hombre mata sin objetivo biológico ni social, es solo humana y no instintiva. Forma parte del carácter humano, es una de las pasiones como el amor, la ambición y la codicia, tras lo cual hace un estudio clínico o psicobiografía de Himmler, Stalin y Hitler. En cuanto a la agresión humana, una de sus fuentes más importantes es el narcisismo colectivo, y sin embargo, como todas las demás formas de agresión defensiva, es reacción a un ataque contra intereses vitales, difiere de otras formas de agresión defensivas en el que el narcisismo intenso en sí es un fenómeno semi-patológico. El etólogo Conrad Lorenz, por otra parte, en su obra sobre la agresión de 1963, demostró que el origen genético de la agresividad humana provenía del comportamiento observado en muchos animales cuando estos defienden su territorio, lo que le valió los ataques académicos de los aferrados a la doctrina de lo políticamente correcto. La superpoblación hace necesaria la defensa del espacio y la guerra, mientras que la desertización hace inversamente necesaria la cooperación y el comercio. Se encontraron recientemente en la orina y en la sangre de pacientes afectados por ciertas enfermedades mentales, una toxina que parece anormalmente producida por su organismo. Esa toxina o una bufotenina no ha sido encontrada en esas dosis más que en pacientes que presentan trastornos psicológicos y también en pacientes no drogados pero violentos. Se la encuentra en la orina o sangre de pacientes para todas las grandes enfermedades psiquiátricas hasta el punto que se la ha propuesto como indicador diagnóstico. La toxina exidéntica a la que se encuentra entre las bufotoxinas alucinógenos que provocan síntomas como una psicosis de tipo esquizofrenia del veneno de numerosas especies de sapos pero se ignora aún si este proceso está implicado en los dos casos y en determinar si esta molécula está en el origen de los trastornos mentales en el hombre o si ella misma es un subproducto de otro proceso patológico. Unos indicios argumentan en todo caso el favor de ciertas similitudes entre la acción de la bufotoxina sobre el cerebro y en particular sobre la degradación de la serotonina y unos procesos que intervienen en los desórdenes mentales. Violencia natural Es la violencia de la fuerza de la naturaleza de las tempestades inundaciones sismos incendios forestales tsunamis y otras catástrofes naturales Es a veces la violencia que el ser humano percibe en el mundo animal el instinto de caza rituales de dominación etc. Para el filósofo Jean-François Malheur no se podría propiamente hablar de violencia en este último caso. Estos son también por otra parte otros tipos de violencia que tienen por característica la ausencia aparente de conciencia o de voluntad. También puede hablarse de un tipo de violencia que se ejerce contra el entorno natural la vida vegetal de los bosques las especies animales etc. Ciberviolencia Violencia que consiste en que una persona use la violencia física o verbal para ridiculizar a uno y haga un video una publicación o cualquier otra forma de comunicación y la divulgue por internet o en sus redes sociales. El 7% de los videos publicados por YouTube en 2012 esto es 50.000 pertenecen a ciberviolencia y hay una escalada notable en importancia de la popularidad de este agresivo y agresor fenómeno estimado un aumento de más del 57%. Violencia de género La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto que cause un daño físico, sexual o psicológico para la mujer inclusive las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de libertad tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada esto es violencia doméstica asaltos o violaciones sexuales prostitución forzada discriminación laboral el aborto selectivo por sexo violencia física y sexual contra personas que ejercen la prostitución infanticidio con base en el género femicidio castración parcial o total hablación de clítoris tráfico de personas violaciones sexuales en guerra o situaciones de represión estatal acoso y hostigamiento sexual entre ellos el sadismo y el acoso callejero matrones de acoso u hostigamiento en organizaciones masculinas represión de la sexualidad heterodoxa y ataques homofóbicos y transfóbicos hacia personas o grupos o su tolerancia entre otras la erradicación de la violencia de género puede ser llevada a cabo bajo la transmisión de información y modelos de vida las dependencias gubernamentales el sector empresarial y los sectores de comunicación tienen un papel de suma importancia en esta acción así como la constante participación de la sociedad cultura de violencia es la que se ejerce sobre el individuo y la colectividad heterodoxa por medio de una cultura ortodoxa acrítica autorizándola como una respuesta legítima a cualquier forma de conflicto moral social o político imponiéndola por medio de una ideología una religión una cultura una moral una conducta una educación o simplemente un rol según Johan Galton crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes se divulga por medio de prejuicios y se plasma en juguetes narraciones películas dibujos animados series de televisión deportes violentos caza toreo boxeo o mediante el fomento y protección del coleccionismo de armas o la permisividad ante estas por parte de los estados venta libre de armas sin control en los estados unidos uso de minas antipersonales y de armas de destrucción masiva etcétera o de las redes sociales de internet ciberviolencia la educación además interviene en autorizar o asumir los roles de conductas violentas u hostiles determinadas y animales personas raza o sexos impregna la literatura generando incluso estructuras narrativas que se repiten incesantemente en culturas como la occidental y dan lugar a lo que Walter Wink ha llamado el mito de la violencia de redentora la facilita el soslayamiento o evitación de conductas empáticas como los modales u urbanidad otro aspecto de esta violencia es la creación de posverdad o propaganda invisible por medio de manipulación por parte de los medios de comunicación de masas del pensamiento colectivo común o gregario generando la llamada por Antonio Gramsci hegemonía cultural este tipo de violencia puede ser tácita o implícita cuando se ejerce como persecución subliminal la censura implícita o en forma de autocensura y autocontrol que se espera generar en diferentes individuos sin que se pida abiertamente violencia religiosa entre las creadas por el fenómeno denominado ideología es la que inspiran las distintas religiones o creencias exclusivistas contra aquellos casi siempre de proporción minoritaria que no son de su fe o credo o no comparten similares ritos a causa de no haberse desarrollado en su sociedad un grado suficiente de tolerancia humana y social la violencia como fenómeno filogenético un grupo de investigadores españoles ha investigado la violencia como fenómeno filogenético manejando coeficientes violencia de especies animales y humanas a lo largo de la prehistoria y de la historia sus resultados estiman que el progreso humano ha bajado la violencia del homo sapien del 2% al 0,001 moderno actual por otra parte la declaración de Sevilla de 1986 elaborada por un grupo científico de la UNESCO enfrentó las teorías ambientalistas y biologicistas sobre el origen de la violencia concluyendo lo siguiente es científicamente incorrecto afirmar que tenemos una tendencia a la guerra heredada de nuestros ancestros animales aunque la lucha sea un fenómeno frecuente en el reino animal se conocen pocos casos de lucha organizada entre grupos de la misma especie y en ninguno de estos se emplean herramientas como arma es científicamente incorrecto afirmar que la guerra o cualquier otra forma de conducta violenta está genéticamente programada en la naturaleza humana es científicamente incorrecto afirmar que en el curso de la evolución humana ha habido una selección hacia la conducta agresiva en mayor medida que hacia otro tipo de conducta es científicamente incorrecto afirmar que los humanos tenemos un cerebro violento concluimos que la biología no condena a la humanidad a la guerra y que la humanidad puede liberarse de estas ataduras del pesimismo biológico y afrontar con confianza los cambios necesarios para ello y esto es todo amigos parece que el campo de estudio está dividido en dos los que piensan que proviene de nuestra herencia genética por nuestra parte animal y los que ven más un fenómeno cultural algo aprendido ustedes que piensan y los que ven